Rotean las lágrimas, ruedan por mis mejillas Tengo las ilusiones y sueños de la gente normal Sin embargo soy diferente, soy un demonio en una botella Un espacio mental, fuera de tiempo y lugar Voy a cambiar tu personalidad Soy un terrible animal Soy químico, la bella muñeca Música 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 Gracias.